Tantas las facetas de Hugo Chávez, sobre todo en un día como hoy, 68 meses de la siembra de Hugo Chávez y decía que Raquel también que hay que recordar a Chávez con alegría, no nos queda otra, con mucha alegría. Además Chávez era eso, alegría, pasión. Yo recuerdo antes de Chávez ser Chávez, ¿no? Antes del 4 de febrero del 92, que realmente fue la época donde uno compartió, disfrutó a Hugo Chávez. Después el huracán bolivariano lo arrastró. Y recordaba con Blanca Caos, que estuvo aquí hace unos días, el viernes pasado, aquella época donde todas las navidades, en el mes de agosto, en las vacaciones de agosto, en Semana Santa, uno podía reunirse y compartir con Hugo Chávez, a jugar pelotica, a jugar dominó, a jugar, bueno, bolas criollas, a declamar, a cantar, a jugar trompo. Una vez hicimos un campeonato de trompo allá en la Chávera, una Semana Santa.